Buenos días, excelentísimas autoridades, estimados altos cargos de la Junta de Castilla y León, trabajadores, funcionarios, familia, amigos todos. Muchas gracias por asistir al acto de hoy, que es un acto muy especial para todos nosotros. En línea con lo que venimos haciendo desde el Gobierno de la Junta de Castilla y León, este Gobierno ha seguido nombrando a los mejores, siguiendo criterios siempre de mérito y capacidad. En el acto en el que nombramos secretarios generales, destaque que todos los nombrados eran la élite de los funcionarios de la Junta de Castilla y León y que ellos constituían el alma de este Gobierno. Si los secretarios generales constituyen el alma de este Gobierno, los altos cargos que hoy hemos nombrado son el corazón de este Gobierno. Y yo quiero agradecerles a todos ellos, en particular a los tres que me van a acompañar en mi tarea de Gobierno, aunque por supuesto me adhiero a la felicitación al señor Rubio y al señor Arroita, que estoy convencido que van a hacer una magnífica labor con la confianza que les ha otorgado el señor Fernández Mañueco. Pero me gustaría agradecer en particular a los tres que me van a acompañar en esta aventura, en este viaje político a mí, por su valentía y por su patriotismo. Su valentía por unirse a un proyecto político que está siendo amenazado y que está siendo objeto de acoso y derribo por muchos medios de comunicación que, lejos de estar en una tarea de información, están queriendo derribar la acción de este Gobierno. Y su patriotismo por unirse al proyecto político de la España viva. Me gustaría destacar algunas cuestiones en particular de cada uno de ellos. Me gustaría empezar por José María Barrio Gil Furnier. José María ha sido uno de los mejores fichajes que ha hecho este Gobierno, como ya ha tenido ocasión de manifestar en público a preguntas de los medios de comunicación. José María va a tener siempre en su hoja de méritos poder decir que ha sido uno de los protagonistas de la constitución del Gobierno de Castilla y León, de un primer Gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox, que sin lugar a dudas va a ser el espejo de muchos otros que tienen que estar por venir, si queremos librarnos de esa lacra, que es el sanchismo que está perjudicando las instituciones de esta nación. Gracias, José María, por aportar lo mejor de tus cualidades, por aportar tu coraje y tu corazón como buen seguidor del Atlético de Madrid. José María, no sé si ustedes lo conocen, pero es un técnico con algunas de las mejores virtudes. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y ha estado tanto en el sector público como en el sector privado. El sector público ha sido gerente por concurso oposición de la Sociedad del Suelo y la Vivienda de Valladolid, conocida como VIVA, VIVA como esa España que hoy viene a representar. Después dio un paso al sector privado, siendo el director territorial de Parquesol y de una de las inmobiliarias con mayor presencia y con mayor volumen de negocio en España, como era Rey Alurbis, hasta que todos nosotros sufrimos la crisis financiera del año 2008. Gracias, José María, por tu trabajo abnegado, por tu sacrificio y por integrarte en este Gobierno que va a tener como misión mejorar la vida de los castellanos y los leoneses. Por otro lado, me gustaría dar las gracias a Montserrat Lluís Serret también por venir a Castilla y León a continuar con una carrera profesional brillante y de éxito. Montserrat, Monse, como la llamamos los que la queremos mucho, es una persona seria, es una persona inteligente, trabajadora y que reúne todos los méritos para ocupar el puesto que va a ejercer de directora de Coordinación e Interacción Social. No solo fue premio extraordinario de periodismo durante la carrera, sino que ha ocupado todos los altos cargos que se pueden ocupar en medios de comunicación. Ha sido directora adjunta, redactora y, por último, ha sido directora general de 13TV y de COPE. Y también ha tenido una labor formativa dentro de centros de educación universitario. Montserrat es una persona seria, es una persona de las que van dejando huella sin hacer ruido. Es una de las personas que ve cosas que otros no ven y que a mí me aportan una visión imprescindible para mejorar en mi trayectoria como político y que va a guiar el buen camino de este gobierno de coalición. Y gracias también a uno de los tres que menos he conocido, pero que ya nos vamos conociendo poco a poco, que es don Jesús Enríquez Tauler. A Jesús ayer creo que le elogiaron en televisión. Yo no lo vi porque estaba caminando por las calles de Valladolid mientras infinidad de personas me paraban para darme la enhorabuena por haber acertado tan bien en el nombramiento de don Jesús como director de Relaciones con la Sociedad Civil. Jesús Enríquez Tauler lo ha sido todo en política. Ha sido concejal, ha sido asesor, ha sido teniente alcalde, ha sido portavoz. Sin lugar a dudas, acompañando a la labor en la parte de comunicación, en la parte de gestión de equipos que van a ejercer José Mario Montser, Jesús nos va a aportar su inteligencia política, su visión y su experiencia en las administraciones públicas. Además, Jesús ha sido abogado, experto en las áreas de Derecho Civil y Derecho Administrativo. Me gustaría cerrar este acto agradeciéndoles a los tres que constituyen lo mejor de la sociedad, lo mejor de la sociedad civil y a partir de lo mejor de la política haber tenido la generosidad y el atrevimiento de unirse a un proyecto político que tiene las más altas misiones pero que también tiene los mayores enemigos. Gracias a los tres de nuevo por vuestra valentía y por vuestro patriotismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!